...sin cerca tuyo, y estamos en comunicación con Dora Coló, perteneciente a una campaña solidaria, también trabajadora de zoonosis de Florencio Varela. ¿Cómo estás, Dora? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por llamarme, por convocarme, por ayudarme. Muchas gracias a vos por estos minutos aquí, en comunicación con la Radio Municipal. Estuvimos adelantando hace unos minutos también, bueno, que vos te encargás del área de los caballos también, pero encontraste una perrita que se llama Arenita. Bueno, ¿cómo es la historia de la perrita? Bueno, resulta que, bueno, estábamos, me estaba acompañando mi hijo, estábamos yendo por el barrio San Jorge a ver un caballo en mal estado, que ya había enviado yo la determinada que me ayuda siempre, a Laura Sanco, y cuando yo estaba yendo, nos encontramos por el camino, entonces ella me pasó la patología, bueno, me bajé, estaba hablando con ella, y me voy a subir a la camioneta y me dice mi hija, ¿la viste? Y entonces miro y una vecina le estaba dando a comer su tarro, y Arenita estaba apoyada contra la reja, mirando, su vida, total, un raquitismo tremendo. Claro. Y entonces le digo, bueno, yo tengo tarro siempre con comida, digo, vamos a dejarle comida. Entonces, me bajo con el tarro, a dejarle comida a ella apartada de esa reja, y cuando me voy a subir a la camioneta la veo a mi hija llorando. Claro. Y entonces le digo, ¿la querés llevar? Sí, bueno, no, listo, arriba Arenita. Y ahí, bueno, sí, de ahí seguimos viajes, bueno, fuimos a ver el tema del caballo, y se llevó, volvimos, y a llamar a la veterinaria de que me había vuelto con una perrita. Claro. Bueno, el nacido de Arenita hace 60 días que vive en casa, en un principio la tratamos por el tema de la obliquia, la caquexia que tenía, bueno, además, se empezó a recuperar, y cuando se empezó a recuperar apareció una hemorragia. Claro. Importante. Y bueno, así que ahí terminamos en estudios en ecografía, o sea, más medicación, ecografías, análisis de sangre y demás, y nos llamó la sorpresa. En el estudio, que tienen un tumor. Claro. En el útero. Y bueno. Y ahora, están haciendo... Claro, bueno, claro, estábamos juntando plata, gracias a Dios, ayer ya nos ayudaron, teníamos que reunir 42 mil pesos. Sí. Lógico que yo aporto, bueno, en realidad es así la cosa, yo no iba a juntar, pero había hecho una rifa para Arenita, porque por día, no sé, sale 500 pesos, más o menos la comida de ella, más o menos los medicamentos, y digo, bueno, no, no tengo la plata y hago lo mejor que puedo, pero ya habíamos hecho los estudios y todo eso. Bueno, yo como trabajo también en el tubarela, hice una rifa que, gracias a Dios, en dos días vendí todo. Qué bueno. Y me pagaron 15 mil pesos. Sí. Entonces, con eso, pagué una parte de los estudios. Claro. Receta que después salió la mala suerte de este tumor, y no pude estar molestando. Imagínate que el sábado se sortió a la rifa, otra vez molestaba a la gente con una rifa, y aparte no puedo juntar 42 mil pesos en rifa. Claro, tendrías que dar muchos números, claro. Está en tiempo récord, porque aparte de esto, los días son contados, es así dramático el tema. Claro, pero es el día a día, claro. Es que es así, claro. Entonces, yo digo, bueno, con todo el dolor del alma, porque no voy a decir otra cosa, porque aparte es enamorarte de esa perra, no hay persona que no se enamore de ella por lo buena que es, es especial. Sí, le comentamos. Hay perros y perros que necesitan estudiar. Le comentamos a los oyentes también, bueno, en tus redes sociales, que te pueden buscar como Dora Coló, ahí está también, bueno, todo el flyer de la campaña y demás. Sí, se la ve, aparte es muy cariñosa también. Muy. Y, bueno, ¿y la gente cómo puede colaborar para poder ayudar también, tanto lo que tiene que ver con los medicamentos, el alimento, pero también para la cirugía? ¿Cómo se puede ayudar? Sí, el alimento ella no puede comer otra cosa que no sea derivado. Mirá, claro. Porque los hematocritos con semejante morracia están bajos, claro, por eso es que gastamos tanta plata en comida. Claro. Y, no, te quería comentar una cosita que, bueno, yo ya no lo estaba por operar, digo, bueno, le voy a dar la vida digna que merece hasta que se pueda. Sí, sí, sí. Bueno, y como doy clases también en mi casa de actividad física, yo vino un chico que está en uno de los flyers, me dijo, no, 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 no vamos a quedarnos acá con que no se puede. Y filmó, filmó el videíto, porque yo no quiero filmar porque si no canso a la gente. Claro. Pero filmó él y le puso toda la garra y dijo, no, ahora vamos a subirlo, qué sé yo. Bueno, ahí hizo él y ahí me levantó otra vez como pum para arriba y dijo, bueno, listo, vamos a acompañar esto. Y le pedí a toda la gente que yo entreno y demás y empezaron todos a publicar y ya juntamos como 23 mil pesos. Qué bueno, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Así que el domingo me llamó a la veterinaria, porque yo la íbamos a operar en otro lado, porque la veterinaria, su anestesista había ido de vacaciones. Claro. Y me llamó y dijo, verá, el domingo operamos a la mitad. Ya está, qué bueno. 20 milas, bueno, las dos hermanas van a operarlas, así que un poquito ahí de beneficio vamos a tener. Claro. Y me dijo, igual guarda plata porque los medicamentos son caros para la recuperación. Obvio, claro, sí, sí, bueno, todos los antibióticos y demás, pero ya, bueno, para dar una buena noticia también a los oyentes. Sí, sí, un alivio para todos. Qué bueno. Sí, un alivio, un alivio. Pero, bueno, reiteramos, igual para los que quieran seguir colaborando, porque es una causa muy noble también el hecho del cuidado de los animales, el alias es mayo.noche.prima y si no, 11 26 93 06 20, así que ahí pueden contactarse y cualquier cosita también, cualquier duda, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Siempre dura, bueno, aquí desde la red municipal, desde la subsecretaría de prensa y todo lo que es el municipio, impulsarnos a la gente en el hecho de cuidar a los animales, de mimarlos, pero también darles una vida digna también, como están haciendo ustedes. Sí, 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 se lo merecen. O sea, quizás nosotros a veces las personas no tomamos conciencia, conciencia alguno, de lo importante que es un poquito de estar atentos a ello, un poquito. Claro. Es desesperante la situación. Yo no estoy con el tema perros, estas son excepciones, igual que a Nachito, que también fui por una denuncia que estaba atado hace un año interpelia en una cadena cortita. Bueno, la señora, después de varios intentos, lo pude rescatar, la señora me lo donó. Claro. Que también está en la adopción, Nachito, que es un personaje genial. Mi vida. Pero bueno, eso, que tantos perritos hay, la gente que está con el tema perros, porque se vista realmente no da nada de gasto. Yo veo el corazón que le pone, la agarra y todo, pero no da nada de gasto. Claro. Así que para un mensaje también a los oyentes, ¿no? Que cuiden a sus mascotas. Y también un paréntesis, y bueno, para ir finalizando, vos haces un trabajo con los caballos también, que importante también es esa área, ¿no? Que uno a veces los ve por la calle, que no está bien, sufriendo al animal. Entonces, bueno, también, ¿qué mensaje le dejarías a los oyentes también con eso? Es que justamente una de las cosas que yo siempre preparo un carro que, a no ser que el animal esté muy mal, que no queda otra que llamar a la guardia y demás, para que colabore, que no es mi idea, porque yo sé que esto es un pan en la mesa. Sí, claro. Pero realmente hay gente que no los tiene muy bien, los trae una situación realmente bastante embrunada. Con un muchacho le digo, lo único que te estoy pidiendo es que lo erres. Claro. O sea, erralo, erralo. Y antes de comprarte el paquete de pucho, por favor, comprale un kilo de avena. Mira. Lo único que te pido, porque esto es herramienta de trabajo. Claro. Es esto. Nada más concientización y, sí, que la gente colabore. Y la gente también que ve los carros, a veces que le da, no sé, basura que saca de la calle, vía de arroz y demás, que no se abren cargo de los animales, ya que esto todavía está funcionando en nuestro municipio. Que tengan cuidado con eso, que no colaboren al maltrato de ese animal. Claro. Bueno, y como hablamos también de Arenita, otra vez para los que quieren colaborar, el alias es mayo.noche.prima y si no, 11-26-93-0620, el celular para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias, Dora, por estos minutos. Un abrazo también ahí, muchas caricias a Arenita, y la verdad que los felicito por todo el trabajo que están haciendo con ella y, bueno, también con el otro perrito y con todos los que van ahí ayudando y rescatando también. Bueno, genial. Les agradezco muchísimo el espacio. Para nosotros es muy importante esto y, aparte de Arenita, el tema de la concientización con esta problemática. Sí, sí, bueno, acá como te mencioné antes, desde lo que es toda la parte de Subsecretaría de Prensa, la radio, siempre se intenta ayudar también a estas campañas, poder, ¿cómo eso?, generar conciencia a la gente que tiene que cuidar a sus mascotas también. Así que, bueno, también llamamos a la atención a todos los oyentes a que puedan colaborar. mayo.noche.prima, el alias, lo vuelvo a repetir, 1126-9306-20, el celular, para que se comuniquen ahí con vos. Muchísimas gracias, Dora, por estos minutos y muchos éxitos, que salga todo bien el domingo. Ojalá, así sea, los mando un corazón gigante. Muchísimas gracias, Dora.